Hola, ¿cómo están? Amantes de las importaciones, les saluda Miguel Villegas y en este unboxing de la semana hablaremos de un producto muy interesante que ha ingresado en el mercado y que tiene muy buena recepción, así que quédate a ver este video. Y la importación de esta semana son los famosos consolas retro portátil. Este producto es muy interesante porque vincula mucho las generaciones pasadas debido a que tienen juegos antiguos tales como Super Mario Bros, Bomberman, los Tortu Ninjas, carreras antiguas, entre otras. Otra cosa adicional es que es fácil de llevar y sobre todo es que es muy económico. Ahora sí vamos a ver las características de este producto. Procedemos a abrirlo. En primer lugar llega con su caja como todo producto para protegerse a la hora de transportarse. Abrimos, llega con una bolsa protectora. Este Nintendo, esta consola, perdón, llega junto con su mando, ¿sí? Tiene su manual correspondiente donde te indica cómo debes utilizar el producto. Te llega con su cable USB para cargar. Esto es para conectarlo a la TV y tiene su batería incluida para que pueda funcionar el producto, ¿no? La consola. Ahora, abrimos. De por sí, la presentación es muy, muy buena. La calidad también es muy buena. Tienes que tener mucho cuidado porque en estas consolas hay otra calidad. Incluso no llega la palabra sub, ¿no? En la parte de atrás tiene la opción de una tapita para sacar y colocar la batería que te llega incluido, ¿no? Conectas y lo prendes. Muy bueno. Recuerda que tiene su mando. Es interesante para que jueguen dos personas. Te dice que si lo puedes colocar en chino o en inglés. Es obvio que el inglés. Y acá te dan los juegos correspondientes, ¿no? Tiene 400 juegos en uno. Eso es algo muy bueno. La pantalla es LED. Acá está para que puedas cargarle el producto. Aquí está para que subas y bajes el volumen. Capaz quiere jugar de manera silenciosa en la calle. No hay ningún problema. Y tú vas seleccionándolo. Por ejemplo, yo quiero seleccionar Mario. Ah, para que me creas. 400 juegos. Incluso en la pantalla indica. Y vamos a seleccionar Mario Bros. Te sale para dos personas. En este caso quiero jugar yo solo. Y le doy. Se puede bajar también. Y puede subir el sonido. Me van a matar. Bueno, este también es el control correspondiente. Donde si quieres jugar con dos personas se conecta. Y puedes jugar junto con la TV. Ese es algo muy interesante que tiene este producto, ¿no? Que incluso tú puedes conectarlo a tu televisor y seguir jugando sin ningún problema. Otra cosa que tiene este producto es que sobre todo tiene variedades de colores. Tienes en colores negros, tienes en color rojo, tienes en color azul y en color blanco. O sea, que le puedes mostrar variedades a tus clientes. En realidad este producto es muy interesante. y sobre todo es que cumple con todas las expectativas que indicaba. Ahora, algo muy importante también es que es muy económico importarlo. Puesto en destino, te vale 10 dólares incluido con todo y sumando. Eso es algo muy bueno que tiene esta mercancía y sobre todo que tiene mucha demanda en el mercado peruano. Ah, otra cosa adicional es que no tiene ninguna restricción para ingresar al país. O sea, no requiere ningún permiso. La partida arancelaria del producto es la 95-04-50-0000 si deseas buscarlo. Muy bien, chuchera, y así acaba nuestro unboxing de importación. Si te gustó el video, deja tu terrible like y si no estás suscrito, suscríbete en el botón que está por ahí. Ah, y si te preguntabas del proveedor, también en la descripción del video te dejo el proveedor. Nos vemos la próxima semana en un próximo unboxing.